¡Chicos! ¿Qué tal? ¡Buenos días! Vamos a cantar una canción, la canción de la arañita, ¿sí? Twinkie, twinkie araña, subió su tela araña Vino la lluvia, la mojó todita Luego salió el sol y la secó Vino el viento Soplen, soplen, chicos, que viene el viento ¡Ay, el viento! Sopla otra vez que viene el viento ¡Ay, ay, ay! ¡Se lleva, se lleva la arañita! Y se la llevó Twinkie, twinkie araña, otra vez subió Twinkie, twinkie araña, subió mucho, mucho Porque le gustaba ir muy alto para hacer su tela araña ¡Ah, chicos! ¡Muy bien! Esa es la canción Practíquenlo en casa, junto a mamá o papá, ¿sí? Con las manitos y cantando la canción La segunda parte de este video Es parte para orientar el manejo de la terapia del lenguaje De manera específica en el desarrollo del lenguaje de Tatiana Entonces, lo que necesitamos con Tatiana es que ella emita sonidos a pedido del adulto Entonces, por ejemplo, nos podemos valer de la pandereta Y podemos empezar quizás por un fonema que ella maneja Que es la A Y podemos decir A, 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 A Y probablemente Tatiana lo acepte y quiera hacerlo Como ya sabe con la A y no va a hacer gran esfuerzo para ella Probablemente le guste En todo este proceso de desarrollo del lenguaje Tiene que haber mucho ensayo-error para ver cuáles son los gustos y preferencias de Tatiana ¿Ya? Entonces, empezamos así Y después podemos cambiar por el fonema que querramos Si queremos que en ese momento trabajamos meramente en esta ocasión solamente vocales ¿Ya? Porque lo que queremos es que ella repita a pedido ¿Ya? Entonces, podemos seguir con E, 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 E ¿No? Y consecuentemente con las demás vocales De acuerdo a cómo ella se le hace más sencillo Recuerde eso Yo sé que la A aparece Yo sé que la E aparece Y así poquito a poquito para que aparezcan las demás ¿Ya? Nos valemos entonces de instrumentos musicales para poder ayudarlas Si no es con eso, también podemos trabajar con el burbujero Hacemos que salgan las burbujas y A para que los rediente Y solamente soplamos las burbujas cuando ella esté de buen humor y quiera trabajar para expresar las vocales que ha pedido Nosotros decimos primero Inflamos una burbuja Yo como adulta ¡Aaah! ¡Te toca Tatiana! ¡Te toca! Entonces le inflan la burbuja y ¡Aaah! Tiene que decir Tatiana Si tiene la voluntad o no Igual hay que ayudarla Alguien tiene que estar siempre como les digo detrás Y enseñándole que lo que uno requiere de ella es que Reviente la burbuja y emite el sonido Ahora también y por último Podemos utilizar el globo ¿Cómo? También Como es un globo con agua Le va a encantar ver el hecho de que rebota en el suelo Y lo mismo ¡Aaah! ¡Pah, bah, bah! ¿No? Rebota ¿No? Y así Solo vocales en esta ocasión Entonces el objetivo con Tatiana a partir de este video Es que ella emita las vocales a pedido del adulto ¿Ya? Poco a poco así vamos a ir jalando para los demás sonidos ¿Ya? Los demás fonemas Sonidos sonomatopéyicos Lo que más o menos vamos viendo con Tatiana Hacia donde ella direcciona sus gustos y preferencias ¿Sí? Entonces Por favor Estoy muy muy a la mano Para que me puedan preguntar lo que ustedes deseen Algún otro consejo Formas Existen mil maneras De llegar a los niños Podemos Ustedes pueden tener la absoluta creatividad ¿No? De idear nuevas formas de jugar Acabo de decir con la pandereta Con las burbujas Con el globo Con agua Nos podemos inventar muchas otras Y si nos hace falta Porque también nos pasa Que nos quedamos cortos con las ideas Pregúntenme a mí Y yo les voy a poder ayudar También nos ponemos a pensar Pues no Porque cada niño es un mundo Entonces para poder saber llegar a ellos Y bueno Este Por favor necesito los resultados de la evaluación También Porque si no tengo los resultados de la evaluación No puedo direccionar bien El proceso de desarrollo del lenguaje ¿Sí? Ok Entonces Estamos en comunicación Chao El proceso de desarrollo del lenguaje